Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer el repaso como preparándonos para el examen que viene en esta semana. Entonces son básicamente tres temas que vamos a recordar de los cuales ya hemos trabajado, han tenido ejercicios para que luego ustedes puedan desarrollar sin dificultad las actividades que están en su evaluación. ¿No? Entonces, como primer tema tenemos plan de redacción. Este tipo de ejercicios, como había mencionado anteriormente consiste en ordenar, organizar las ideas, las oraciones que están presentes en un texto. Pero esas ideas están desordenadas como vamos a ver a continuación. Nos presentan siempre esta estructura. Título el grupo de oraciones ya que vamos a ordenar un detalle son, digamos, dos aspectos importantes. Por lo general, la primera oración que da inicio al texto define el título. ¿No? Lo define. Es decir, te explica qué es. En otras ocasiones presenta el título dando una idea general, una introducción, un inicio. ¿Ok? En esos dos aspectos te vas a guiar para escoger la primera oración. Entonces, tenemos este texto que dice los pelícanos ¿No? Se alimentan de pescado son aves marinas pueden sumergirse pues su plumaje es impermeable viven en toda la costa capturan peces sumergiéndose en el agua ¿No? Cada texto tiene o cada oración, ¿verdad? Tiene un número. Este número nos va a servir para ordenar ¿No? Una secuencia es el orden normal Recuerda que estamos ordenando las ideas del texto Entonces la primera oración como dije en muchos de los textos te explica o define el título Entonces, los pelícanos ¿Cuál de esas oraciones define el título? La oración vamos a poner las alternativas ¿Ok? Si de la oración dos ¿No? Son aves marinas Correcto, ¿no? Los pelícanos son aves marinas ¿Ya? Entonces quiere decir que el texto inicia con la dos Luego, ¿qué más podemos decir? O define ¿Ya? O podría continuar el texto Aparte de ser aves marinas ¿No? Dice que viven en la costa Debe continuar de la dos a la cuatro ¿No? Dice, son aves marinas que viven en toda la costa Luego ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Las características ¿No? Capturan peces sumergiéndose en el agua Se alimentan de pescado Y si capturan peces quiere decir que se alimentan de pescado Ahí está la secuencia ¿No? Y termina con pueden sumergirse pues su plumaje es impermeable Entonces el orden adecuado sería dos cuatro cinco uno y tres Y cuando lo leas obviamente ese texto va a presentar una coherencia ¿No? Vamos a leer en ese orden Son Los pelicanos son aves marinas que viven en toda la costa Capturan peces sumergiéndose en el agua y se alimentan de pescado Viven No, perdón sería pueden sumergirse pues su plumaje es impermeable ¿Ya está? Tiene el orden de secuencia Vamos a ver aquí unos ejercicios Vamos a ver qué pasó Bueno Entonces aquí vamos a tener otro texto que vamos a analizar teniendo en cuenta las características que habíamos mencionado Los ánganos y las obreras están obligadas a pasar la noche en un lumbral de la colmena Dos Salida de los ánganos gordos y pesados de sus amplias celdas Tres Al anochecer cuando regresan de su visita floral las obreras encuentran sitio donde alojarse Cuatro Porque los ánganos colman la colmena Entonces vamos a ordenarlo de acuerdo al sentido adecuado ¿No? Recuerden que un texto tiene la estructura de inicio desarrollo y conclusión o final Entonces Aquí la primera oración debe presentar de manera general el título ya que ninguna de ellas las define ¿No? Los ánganos y las obreras ¿Qué oración presenta de manera general? Exacto Sería la uno Aquí está explicando una sucesión de hechos Entonces estamos ordenando La salida de los ánganos gordos y pesados de sus amplias celdas De ahí ¿Qué oración continúa? Oración tres Al anochecer cuando regresan de su visita floral las obreras no encuentran sitio donde alojarse ¿No? Está haciendo una sucesión de hechos Luego Continuaría la oración Tres Están obligadas a pasar la noche en el umbral de la colmena en el ingreso de la entrada ¿No? Y por último ¿Por qué los ánganos colman la colmena? Es una sucesión de hechos Una oración se relaciona con la anterior ¿No? Entonces la alternativa El orden adecuado del texto sería Alternativa A El otro texto Contra el envejecimiento El ideal de descifrar la naturaleza del envejecimiento es muy antiguo Los experimentos así planteados llevaron a cuestionar a cuestionamientos éticos Algunos de los intentos para lograr la longevidad o sea vivir muchos años ocasionaron la muerte El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla Durante el proceso histórico todas las culturas han propuesto antídotos Entonces igualmente que el anterior vamos a ordenar del hecho más genérico ¿No? Porque ninguna define al título Entonces ¿Cuál sería la idea más genérica que presenta al título en el texto? ¿No? Sería la oración 1 1 Correcto El ideal de descifra naturaleza de envejecimiento es muy antiguo Todos buscan descubrir el proceso de envejecimiento Obviamente después vamos a ver que continúa la 4 El hombre ha buscado la razón de la vejez para evitarla ¿No? Todos que evitan envejecer Luego seguiría la oración 5 Durante el proceso histórico todas las culturas han propuesto antídotos Entonces continuaría la oración 4 Algunos de los intentos para lograr la longevidad ocasionaron la muerte Es decir algunos experimentos o alternativas para vivir muchos años ha ocasionado la muerte Y terminaría con la oración 2 Los experimentos así planteados ¿No? Como en el ejemplo anterior Llevaron a cuestionarnos éticamente Entonces hemos visto cómo se desarrollan los ejercicios de plan de redacción Recuerda por lo general la primera oración te define al título o sea ¿Qué es? Y en otros como hemos visto en estos ejemplos presenta de manera general ¿No? Vas a la idea más general luego a las más específicas El otro tema que habíamos desarrollado ¿Ya? Eran los prefijos bi bis ¿No? Y biz En este caso de estos prefijos que tenían como significado dos veces o doble cantidad cualquiera de esas dos ¿No? Y habíamos desarrollado actividades ¿No? Palabras que contenían estos prefijos Por ejemplo consonante que se articula mediante el contacto de los labios que serán los consonantes bilabial ¿No? Por ejemplo la B ¿Qué tienen los ojos o la mirada desviada respecto a la posición normal? ¿No? Que los ojos están desviados sería visco ¿No? ¿Qué se que se hace o ocurre dos veces por semana? El evento de dos veces por semana se llama bisemanal El range de dos piezas unidas o combinadas debe estar el prefijo bi ¿No? Sería bisagra Se divide en dos partes iguales se llama bisectriz ¿No? Bi de dos Luego ¿Qué se hace o ocurre dos veces al mes? Bimensual Vehículo dos ruedas de igual tamaño bicicleta Tiene dos motores bimotor que habla dos lenguas ¿Verdad? Bilingüe Entonces hemos visto aquí el uso del prefijo bibis Recuerden que en esta clase también habíamos desarrollado algunos ejercicios de sinónimos antónimos analogías ¿No? Son temas que hemos tratado anteriormente pero como parte de su aprendizaje son algo que deben recordar siempre Entonces la siguiente parte Entonces chicos aquí la siguiente clase ¿Ya? vamos a ver que hace referencia Entonces aquí chicos continuando ¿Ya? El otro tema que habíamos desarrollado eran los textos close ¿Ya? en este tipo en este tipo de textos decíamos que consistía en completar ¿Ya? la lectura o el texto utilizando palabras obviamente que le den un sentido lógico ¿No? Acá nos ponen alternativas que debemos escoger ¿No? para poder completarlas En otras ocasiones se agregan imágenes ¿No? para darle sentido y a las palabras son reemplazadas por imágenes pero como característica igual que deben mantener un sentido lógico coherente Entonces esos son los textos los textos close ¿No? Son lecturas ya no son tanto oraciones sino son lecturas en las cuales se les ha eliminado palabras para que luego sean completadas ¿No? Como habían visto o hemos visto aquí te ponen alternativas o en otras ocasiones no uno tiene que elegir ¿Ya? de acuerdo al contexto la palabra más adecuada y en otra ocasión son imágenes que se deben elegir para completar Es una característica de los textos close ¿No? Por eso que habíamos visto y también habíamos agregado unos ejercicios para que ustedes desarrollen que ya lo habían presentado como tarea Entonces esos son los tres temas básicos que van a venir en su evaluación Los textos close plan de redacción los prefijos b, 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 ¿No? Pero también algunos temas adicionales como habíamos visto en los ejercicios que eran sinónimos uno que otro antónimo analogía ¿No? Es unos temas adicionales que habíamos desarrollado ¿Ok? Entonces chicos que tengan muy buena semana y también una evaluación adecuada ¿Ok? Estamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!